Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a probar un simulador, pero de una manera un poco extra, o sea, es un tipo de simulador que no había probado nunca, en el que tú vas como corriendo en una carrera, bueno no, vas tú solo, pero bueno, tienes que elegir las opciones por dónde va a ir tu vida rápidamente, porque vas corriendo y tienes que pasar por, por ejemplo, un arco que pone voy a ser rubio y vas por ahí, entonces bueno, en fin, ¿cómo te ves? A ver, empezamos, vale, estoy a punto de nacer, ¿cómo me veo? Voy a intentar hacer lo, ah, ah, vale, vale, como veis que voy a ser chica, voy a intentar hacerme a mí misma, ay no, ojos azul, bueno, verdes, pero bueno, da igual, no me voy a hacer a mí misma, voy a improvisar un poco, voy a ir, ay mira, me voy creando aquí al ladito, vale, y llego a la cuna, a ver, me he estresado un poco, no sé vosotros, pero menos mal que no es todo de golpe y voy parando, porque si no, qué agobio, pero me estaba creando al ladito, depende de lo que elegía, creaba, cómo iba a ser, me he puesto rubia, con ojos azules, chica y ya está, y continuamos, aquí estoy, esta soy yo, entonces, siguiente etapa de la vida, la infancia, supongo, juegos, cosas, dice, quiero crecer, bueno, seguimos, ¿qué te gusta? Vale, ah, no todo es carreras corriendo y vale, puedo, también son cositas tranquilitas, ahora mismo estoy con mis padres y me dice, ¿quieres ser deportista o músico? Pues yo prefiero músico, la verdad, me están aplaudiendo muchísimo, ¿quieres jugar a videojuegos o dibujar? Me gustan las dos, venga, va, de pequeñito, bueno, de pequeñita, dibujar, luego ya si eso, mirad qué mono lo que ha aparecido aquí, ¿quieres nadar en una piscina o caminar en un parque? Eh, prefiero, yo soy más de parque, parque, vamos a elegir parque, y aparece una gorra rosa, ¿quieres comer una tarta o un plátano? Ah, así en general, a ver, siendo un bebé, pues mejor primero alimentarse bien y comer un platanito, luego ya tartas y todo eso, ¿quieres una pelota o un globo? Mmm, un globo, me parece más divertido, sí, qué mono, hola, ay, mirad cómo bailo, qué gracioso, quiero jugar fuera, vamos allá, eh, vale, uy, este juego ya sabéis que a mí me ha, no, lo hago muy mal, me estreso mucho porque pienso que todo el rato me van a, me, me, me van a atropellar y no quiero, no, vale, perfecto, seguimos, 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 llegamos a la madre, ya llegamos, ya llegamos, y estamos, sí, han hecho una madre que se parece bastante a cómo me he creado a mí misma en el juego, la verdad, bueno, seguimos, ahora, tres años, oye, me encanta este modo de simulador en el que vas pasando por etapas y vas haciendo jueguitos y cositas, quizá me he equivocado diciendo que todo era una carrera, quiero que me cuiden, ay, vale, cuida al bebé, ah, ah, vale, ahora estoy controlando a la madre, como podéis ver, entonces voy a coger, eh, la leche, que es lo que quiero, ahora quiero el, el juguetito, el peluche y se lo doy, ahora quiero el plátano y se lo doy, ahora otra vez la leche, madre mía, eh, no puedo parar de cambiar de opinión, por lo que parece, vale, genialísimo, estoy muy contenta, ahora, eh, tengo cinco años, estoy aquí, como podéis ver, he crecido un montón y ahora vuelve a ser tipo carrera, vale, eh, ¿qué quiero? yo ya sabéis que soy team, pero quiero un único, bueno, perro, perro, he elegido un perrito, vale, cogemos las monedas, ay, qué complicado es esto, eh, vale, con unos ojos color miel, eh, con una manchita aquí que tengo, ay, qué mono, va a ser monísimo, y de color, eh, pues no sé, este color de aquí, negro, y ya tenemos al perrito, lo he creado yo misma, me encanta, me encanta, me encanta, quiero un pasatiempo, vale, ahora tengo, eh, no me, no he visto, sigo con cinco años, me parece, y quiero un pasatiempo, vale, eh, no sé, me, ay, me estoy liando, ¿qué es esto? eh, vale, vale, continúo por aquí, por aquí, estoy cogiendo lo verde, no sé muy bien por qué, me ha dado por lo, bueno, también voy a coger un poco lo otro, un poquito de todo, ¿no? se puede, ajedrez, pelota, pelota, una lupa, un móvil, un, una, ajedrez, ahora paso por la izquierda, eh, me estoy liando máximamente, no comprendo nada, creo que, eh, estoy cogiendo casi todo verde, así que, mi vida va a ir más encaminada hacia los videojuegos, eh, hacia el móvil, por lo que parece, me he agobiado un poco, me he agobiado bastante, pero bueno, no pasa absolutamente nada, necesito pasear a mi mascota, vale, ahora pues, paseamos a la mascotita, eh, vale, corre con tu mascota, uy, ahora tengo que elegir cosas para mi mascota, mmm, ah, no, que, 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 ah, que controla los dos, voy a pasar por lo verde, que es lo guay, lo otro, no, lo otro no hay que cogerlo, así que voy a ir muy rápido, muy, eh, astuta, y ya llegamos, perfecto, este me ha costado un poco más, ahora, nueve años, bueno, 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 estoy creciendo muchísimo, soy buena en matemáticas, eh, no lo sé, ahora mismo lo comprobaremos, eh, elige una respuesta correcta, dos más dos, cuatro, venga, va, tengo que, 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 que ser buena en mates, tres menos uno son dos, perfecto, eh, seguimos, dos por cuatro, ocho, y mientras yo voy cogiendo todas las moneditas posibles, por aquí, perfectísimo, tres por tres, nueve, a ver, aquí, monedas y izquierda, nueve, ole, y ahí me está esperando mi profesora, y he sacado una nota increíble, me encanta, me encanta, ahora, diez años tengo ya, madre mía, quiero jugar, vale, con diez años me apetece jugar, obviamente, a ver, eh, a qué jugamos, mantenga el teléfono para jugar, ¿cómo? ah, que estoy jugando, eh, ah, vale, a escondidas, ay, no, me ha pillado, me ha pillado, es como que no me tiene que pillar, cuando no me está mirando, tengo que jugar, si no, no, vale, uf, por los pelos, vale, ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí, estoy contenta, estoy jugando, y se va a girar, y ya está, vale, perfecto, vuelvo a jugar, jugamos, jugamos, ya está, creo que lo he hecho bien, eh, once años, ahora, ¿qué me pasará con once años? quiero encontrar amigos, oh, claro, obviamente, vamos a intentar encontrar amigos, supongo que ahora tendré que, sí, elegirlos yo misma, eh, pues venga, una chica, cojo, uy, ah, vale, tengo que cogerlos yo misma, dos, eh, cojo este, esta, esta amiga, este por aquí, este por allá, ya, qué raro es esto, menos dos, no, más tres amistades, eh, cojo todo lo que pueda, todas las amistades que yo pueda voy a ir cogiendo, pasamos por aquí, más uno, tucutú, tucutú, y ahí estamos, perfecto, este es mi grupo de amigos, lo he elegido, eh, casi sin darme cuenta, no sabía ni por dónde iba, pero bueno, aquí está mi grupito, doce añitos, quiero estudiar, vale, ahora vamos a elegir que estudiamos, por lo que parece, veamos, siguiente, responde a las preguntas, a ver, eh, hola, la tierra es plana, no, muy bien, perfectísimo, eh, Picasso pintó la Mona Lisa, no, perfecto, estamos yendo muy bien, la estatua de la libertad está en Francia, no, estamos acertando todo, qué estupendo, Harry Potter era miembro de Slytherin, ay, no he visto Harry Potter, no me odiéis, ah, pero lo he acertado, bien, ahora paso a tener, ¿cuántos años? 13, ahora qué quiero, quiero jugar con mis amigos, vale, perfecto, antes los hemos elegido, ahora jugamos, atrapa a tus amigos, a ver, atrapado, ay, ay, que soy yo, ah, vale, estoy diciendo, estamos jugando al pilla pilla, vale, te atrapo, toma ya, porque doy puñetazos cuando atrapo a alguien, ay, es un poco complicado de controlar el personaje, pero a ver, te atrapo, te atrapo, a ti, a ti también, os atrapo a todos, pum, pim, pam, aquí, que por cierto, estamos jugando en clase, no sé si es buena idea, los he atrapado a todos, genial, quiero comer, bueno, bien, obviamente, elige comida saludable, vale, vamos a elegir comida saludable, plátano, ah, vale, tengo que hacer, ah, no, 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 vale, tengo que dejar que caiga en el plato la comida saludable, el, bueno, esto no, esto fuera, esto fuera también, esto sí, dejamos que caiga, una ensaladita, esto fuera, adiós, esto dejamos que caiga, genial, esto adiós, esto dejamos que caiga y creo que ya está, ¿verdad? Sí, comida saludable, soy una persona que come muy bien, 17 años, bueno, 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 espero aprobar los exámenes, vale, exámenes, estamos en épocas de exámenes, a ver, llevar libros verdes, ah, vale, tengo que coger los libros verdes, perfecto, pues cogemos los libros verdes, ah, oh, ahí hay otro, y perfecto, y creo que ya tenemos que ir aquí, ah, vale, tenemos que continuar, ah, que aquí hay más, ah, que se complica la cosa, vale, cogemos solo los verdes, el haya, acuérdate, acuérdate, es un poco complicado de controlar, pero vamos, ay, no, no, casi cojo el rojo, no, aquí, vale, bien, 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 y seguimos, matemáticas, uy, ahora aquí esto se está complicando, un poco, uy, me he encallado, me he quedado aquí, ay, no, se ha bugueado, no, me estoy bugueando en la vida de los libros, no, volvemos, volvemos, aquí, perfecto, es que me caigo, ay, no, vale, porque no me deja pasar, ahora sí, verde, cogemos uno verde, y, coge, no, el rojo no, vale, otro verde, sí, verde, verde, el último, el último, no, he cogido uno rojo, no, bueno, seguimos por aquí, a ver qué pasa, ah, me están esperando, oh, bien, es la hora de la clase de educación física, vale, genial, vamos a ver qué tenemos que hacer, marcar gol, uy, todo va muy rápido, ¿cómo marco gol?, pues no sé, ¿qué está pasando aquí?, ¿cómo va esto?, ah, tengo que acumular todas las pelotitas posibles, y supongo que, eh, no sé si tengo que dar en el uno o en el dos, a ver, no, no lo entiendo muy bien, pero bueno, le voy a dar al uno, a ver qué pasa, ah, uy, 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 ay, no, se me ha petado, a ver si puedo coger todas las posibles, tututututu, toma gol, vale, creo que lo he hecho bien, ¿no?, más o menos, ahora vamos a ver, 19 años, quiero celebrar la graduación, me voy a graduar, hola, a ver qué pasa, coge tu corona, vale, tengo que coger solo las coronas, uy, uy, complicado esto, eh, complicado, porque las caquitas están aquí al lado y, ah, vale, aquí bien, 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 creo que lo estoy haciendo bien, ah, no, 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 así, perfecto y graduada, ala, qué outfit más chulo, ya he crecido, mirad, 21 años, necesito conseguir un trabajo, correcto, necesitas conseguir un trabajo, seguimos, necesito, eh, estoy en una reunión, por lo que parece, ¿has terminado la escuela? Sí, va, tengo que hacer que me cojan, tengo que elegir bien las respuestas, ¿navegarás por la red? Eh, pues sí, supongo, si el trabajo es, no, el trabajo no es, no, no era para eso, así que he respondido mal, ¿eres puntual? Sí, soy puntual, me está aplaudiendo cada vez que respondo algo que le gusta, ¿te relajas en el trabajo? No, no puedo decir eso, no me relajo en el trabajo, en absolutísimo, ¿seducirás a tu manager? No, ¿cómo voy a seducir a mi manager, por favor? Esto es imposible, ¿eres un jugador de equipo? Es que, a ver, ¿el trabajo de qué es? No, ah, bien, he respondido bien, perfecto, ya queda poco, ah, ya está, genialísimo, he respondido bien, eh, eh, supongo que me habrán cogido en este trabajo, no sé muy bien de qué va, pero, eh, perfecto, entonces, 22 años, trabajo conseguido, es hora de trabajar, lleva cosas a los clientes, vale, eh, me pide un teléfono, pues vengo aquí, cojo un teléfono y se lo doy, hola señora, aquí tiene usted lo que quería, el teléfono, eh, unos cascos, vale, vengo aquí y te los doy, pa' ti, venga, adiós, hasta luego, pero no me pagan o qué, ah, sí, sí, sale la barrita a la derecha, eh, una pelota, una pelotita, ay no, el casco no, bueno, venga, te regalo un casco además, no, no, me he equivocado, vale, pues no, quiero dejar la pelota aquí, no quiero la pelota, no, me estoy liando, coge el móvil, solo el móvil, ahí está, perfecto, un móvil pa' ti, bien, eh, uf, eh, pelota, mmm, porque ahora voy de dos en dos, no, deja el móvil, pelotita, para ti, bien, trabajo, primer día superado, debería detener a los ladrones, ¿cómo? ¿qué ladrones? ¿me voy a poner en peligro? Ah, en el trabajo hay ladrones y tengo que atraparlos, vale, pum, dos, ahí está, me faltan dos más, eh, tú, ¿a dónde vas? pum, adiós, y me falta este de aquí, y, ah, ay no, que se me escapa, que, ah, perfecto, soy una atrapadora de ladrones y estupenda, increíble, ¿cuántos años tengo ya? 24, ¿quiero encontrar un novio? ¿cómo es tu pareja? estoy eligiendo a mi novio ahora, vale, eh, ¿cómo es? pues, eh, pues no sé, así, eh, ¿qué tengo que elegir exactamente? estoy creando a un novio un poco extraño, vale, pelo, así medio rubio, medio pelirrojo, tengo que, eh, intentar no coger a los, a los demonios estos, porque creo que son malos, vale, y me parece que ya he elegido a mi novio, ya lo he creado yo misma, y ahí está, ay, qué monos, estoy enamorada, tengo una, una cita, nuestra primera cita, qué bien, a ver, ¿cómo es? ¿funcionará tu relación? voy a decidirlo ahora, a ver, ¿te cepillas los dientes? pero, ¿qué preguntas son estas? ¿tú crees que en una cita voy a preguntar si me, qué? sí, me cepillo los dientes, obviamente, ¿eres una persona ordenada? sí, ¿me cuidarás si estoy enfermo? sí, qué preguntas son estas, qué horrible, eh, ¿quieres tener hijos? sí, muy bien, lo he acertado todo, perfecto, estamos muy felices, aplaudiendo y muy contentos, quiero que mi relación sea divertida, ala, ¿y qué voy a hacer? vence las malas emociones, ¿y cómo hago eso? ah, con el paraguas, tengo que hacer que caigan los emojis que son felices y los otros tengo que hacer que no caigan, ¿ves? este, fuera, mala emoción, buena emoción, dejamos que caiga, esto es una mala emoción, adiós, esto es buena, dejamos que venga, perfectísimo, y esta, hasta luego, esta también, hasta luego, esta también, adiós, y esta, ah, no, me he equivocado, ay, y genial, ay, qué bonito, ¿verdad? 27 añitos, dale de comer, ah, tengo que darle de comer a mi novio ahora, vale, ¿qué me pide? ¿una tarta? pues venga, una tarta, oye, pero, ay, no, me he equivocado, una tarta, aquí, para ti, perfecto, un helado, oye, pero no puede ir a buscarlo él, que tengo que traérselo yo todo, está siendo demasiado exigente, pidiéndome 10.000 cosas, pero bueno, venga, va, para ti todo, genial, quiero besar en el cine, oh, ahora vamos a ir al cine, a ver, abraza y besa, ah, ah, tiene que ser sin que me vea el de atrás, ¿por qué? no entiendo muy bien, pero bueno, venga, vamos, 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 ahora que no nos ve, ahora no nos ve nadie, perfecto, stop, que nos mira, y seguimos, esto es un poco raro, pero bueno, es que claro, no entiendo por qué no nos puede ver nadie, oh, qué estupendo, y ahora creo que nos vamos de viaje, ¿verdad? porque veo que hay una maleta, estupendísimo, y lo siguiente es el embarazo, uy, 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 a ver, prepárate para el viaje de bodas, vale, tenemos que coger lo que está en color verde, como antes, que lo rojo es malo, así, ay, ay, bueno, a veces se me va un poquito, es que es muy complicado de controlar a los dos, pero bueno, seguimos, así, perfecto, creo que lo estoy haciendo más o menos bien, ay, no, he cogido el rojo, bueno, no pasa nada, cogemos las moneditas que hay que ahorrar para el viaje de bodas, y, eh, perfecto, a ver, aquí, ahora el verde, 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 otra vez, y llegamos, ala, qué mono el viaje, en un barquito, 30 años, creo que ahora vamos a tener un bebé, ay, qué fuerte, ala, ¿quieres un bebé? Ah, tengo que ver un anuncio para tener un bebé, bueno, pues venga, va, vale, vamos a elegir juntitos a nuestro bebé, a ver, vamos a tener una niña, venga, venga, sí, ¿por qué no? Y, eh, ojos marrones, eh, moreno, así, un poquito diferente a nosotros, bueno, no, me he pasado de diferente, no se parece nada a nosotros, pero bueno, no pasa nada, puede ser que no se parezca, pero me parece flipante que ya tenga un bebé, han pasado un montón de cosas, ay, espera, ¿estamos empezando de nuevo? No, estamos empezando de nuevo, ahora yo soy la madre, y estoy aquí con, estamos aquí los dos, con mi marido, y ahora soy el bebé que hemos tenido, dejadme en los comentarios si sabéis si se puede avanzar más o siempre es un bucle constante en el que tú creas a tu propio hijo y luego eres mayor y tienes a un hijo y lo eliges y haces su vida, bueno, en fin, espero que os haya encantado este tipo de simulador así un poco diferente, yo me lo he pasado muy bien, me parece que es como bastante más rápido, más claro todo, como pim, pam, pum, elige, juego, no sé qué, así que estoy muy contenta. Un besazo enorme a todos y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.